Hola, en la comunidad sorda me identifican con esta seña y mi nombre es Joana Balaguera. Trabajo en el Instituto Nacional para Sordos. Allí soy parte del equipo de atención al ciudadano en donde me encargo de recepcionar las diferentes inquietudes que surgen de parte de ciudadanos tanto sordos como oyentes. Además de eso soy responsable del canal de Skype. Un día estaba trabajando y de repente pues recibí un mensaje, esto me asustó un poco porque decía, bueno, pero ¿quién será la persona? Allí veía un mensaje, un videomensaje de una persona de centro de relevo y tuve curiosidad, así que decidí ingresar a internet para poder conocer un poco de ese servicio. La persona que se encargó de contactarme fue Catalina y ella pues debido a la dificultad que se presenta para poder comunicarnos al ser ella oyente y yo persona sorda, ella misma se encargó de contactar el servicio de videomensajes de centro de relevo y así fue como me llegó por primera vez este mensaje. A mí me emocionó bastante tener la oportunidad de acceder a este servicio ya que es algo positivo, lo cual permite independizarnos un poco del intérprete y así lograr comunicarnos tanto personas sordas como oyentes a través de ese servicio. Esta línea nueva que tenemos de mensajería a través de WhatsApp sirve muchísimo porque una persona sorda, por citar un caso, una persona sorda que quiera darle una razón a su mamá sencillamente envía en video a través de WhatsApp un video al intérprete, el intérprete sencillamente recibe este video, llama a la mamá, le dice, mamá mire necesitamos que le diga esto, su hijo acaba de mencionar esto y lo demás, la mamá le da la respuesta y eso se le envía otra vez en video a la persona sorda. Ya teníamos llamadas, ya teníamos el CIEL y esto abre el espectro de lo que mueve actualmente la comunidad que es WhatsApp. Quiero agradecer a Mintic, ya que gracias a este proyecto Centro de Relevo, las personas sordas, la comunidad sorda hemos podido eliminar estas barreras comunicativas y además de eso adquirir mayor independencia. Aunque llevo bastantes años haciendo uso de Centro de Relevo para solicitar citas médicas, para comunicarme con entidades, para comunicarme con mi familia, he logrado adquirir esta independencia, pero hace poco que conocí el nuevo servicio de videomensajes. Me siento más integrada socialmente ya que puedo comunicarme con las personas oyentes a quien quiero dejarles un mensaje, un saludo, alguna información. Me parece un servicio bastante positivo y me emociona mucho hacer uso de esto. Invito a todas las personas a que hagan uso de este nuevo servicio de Centro de Relevo. El uso de las nuevas tecnologías, pues anteriormente hacía mucho uso del portátil y ahora con estos cambios que se han venido generando, el celular pues me facilita tener acceso a diferentes aplicaciones, programas que me generan esta independencia. Es mucho más fácil acceder a un servicio a través de mi celular, a través de una aplicación que dirigirme personalmente a la entidad. Así que creo que el hecho de que existan nuevas tecnologías nos permiten esa independencia y además de eso comunicarnos fácilmente.